Muchas gracias, muchas gracias, gracias. Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es jueves 29 de agosto de 2013. Por supuesto, estamos saliendo en directo. Son las 10 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con el candidato presidencial panameño, favorito para ganar las elecciones en ese país, tan querido el próximo 4 de mayo, Carlos Navarro. Él fue un magnífico alcalde de Ciudad de Panamá y va primero en las encuestas. Y es opositor al gobierno de Martinelli. También va a estar con nosotros, no se lo pierdan, un muy ingenioso, muy, muy ocurrente comediante cubano. Yo creo que el mejor de su generación, Robertico, que está anunciando uno de esos espectáculos absolutamente desmesurados, llenos de talento que hace él aquí en Miami para el... creo que cae el 5 de octubre. Pero antes, me toca decir dos palabras sobre esto, porque el dictador venezolano, yo no digo dictador con ligereza, lo digo con énfasis, es un dictador, tiene toda la entraña autoritaria de su mentor Chávez y admira y glorifica a una dictadura impresentable como la cubana. Entonces, Nicolás Maduro, ya saben ustedes, porque ustedes están bien informados, que reescribió el Nuevo Testamento. Lo que habían escrito los apóstoles Mateo, Marcos, capítulo 14, versículo 13, la multiplicación de los cinco panes de cebada y los dos peces que Jesucristo, obrando un milagro, hizo para alimentar a una multitud de cinco mil personas sedienta y hambrienta, Maduro eso lo cambió y dijo que Jesucristo no había multiplicado panes, ni penes, ni peces, sino penes. Y entonces uno dice, pero no puede ser. No era que les dio panes y peces, no, les dio, según Maduro, penes. Y entonces, eso fue como un acto fallido. Los psiquiatras me han dicho, pero Jaime, a lo mejor Maduro dijo penes cuando tenía que decir peces, por la misma razón por la que yo ahora también dije penes cuando tenía que decir peces, porque estaba pensando en alguien. ¿En quién podría haber estado pensando Maduro? Meternos allí, multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los penes, los penes, los penes. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. Bueno, pues, o sea que Jesucristo, según Maduro, según el apóstol Maduro, no multiplicó panes, ni multiplicó peces, multiplicó, en fin, uno se puede equivocar, pero es un error que puede traer problemas políticos. No es lo mismo decirle a tu esposa, amor, quiero tomar desayuno, hazme por favor un pan con mantequilla, que hazme por favor un pene con mantequilla. Nunca es lo mismo, y puede ser un error que tenga catastróficas consecuencias para Maduro. Maduro no ha tenido hoy la mínima hidalguía de reconocer que su error uno más, uno de tantos, tal vez pone en entredicho sus habilidades mínimas para sus actitudes para ocupar el cargo de gobierno de Venezuela. Y entonces ha hecho algunas bromas, en mi opinión, de mal gusto contra la oposición. Esto es lo que dijo hoy Maduro tratando de disculparse por reescribir las sagradas escrituras. Así que, atentos, atentas, alertas, alertas, alertas. No se dice alerto, ¿verdad? No, porque esto están cazando cualquier cosa. Bueno, se ríe, y yo no sé si a estas alturas es gracioso, porque tantos errores en el habla, en el discurso de un gobernante, acaban desdorando su imagen, erosionando su credibilidad y sugiriendo que es un incompetente. Luego, Maduro dijo que su error de confundir penes con peces y panes con penes y hacer que se multipliquen los penes es un pasaje bíblico y atribuyéndoselo a Jesucristo. Porque esto, digamos, encerrar en una sola frase Jesucristo y penes es una cosa bien atípica. ¿No? Uno ve a un montón de predicadores hablando con lenguaje inflamado, aludiendo a pasajes bíblicos, pero raramente cuando dicen Jesucristo luego acompañan la frase con penes, que es lo que hizo Maduro. ¿Cómo Jesucristo multiplica penes? Bueno, Maduro, tratando de echar la culpa sobre Capriles, dijo que el jefe de la oposición venezolana y en lo que a mí toca, el presidente electo de los venezolanos, solo que le robaron la elección el 14 de abril, se había sentido arrobado o levemente entusiasmado por la idea de la multiplicación de los penes. Golpe bajo. Ayer salió una cosa por allí y le dio de entera a los jefes del fascismo. Les dio un frito por el espinazo cuando escucharon eso. Un frito por el espinazo. Bueno, lo que Maduro quería sugerir, ya lo ha dicho en otras ocasiones, y recoge el espíritu homofóbico, que además es típico de la vieja izquierda comunista, Fidel Castro en los 60's torturaba, metía presos a los homosexuales, lo que Maduro sugiere es que Capriles es homosexual. Yo creo que Capriles no es homosexual, él ha dicho que no es homosexual, yo le creo, pero además si lo fuera sería irrelevante, y en este caso el que ha hecho multiplicar los penes no es Capriles, es Maduro. Así que, ¿por qué le echa la culpa a Capriles de un error que no ha cometido él? Y luego dice que, bueno, que se le salió, bueno, a cualquiera se le puede salir un error. Sí, todos nos equivocamos, sí, es un enredo de la lengua. El problema es que a Maduro le pasa todas las semanas y que además este es un error, la verdad, un poco tragicómico, ¿no? Porque estaba hablando de la Biblia, de Jesucristo, y luego penes. Se me salió, pues, lamentablemente, pedí disculpas por la expresión, pero bueno, era muy parecida a otra palabra y bueno, y salió, lamentable, lo lamento, de verdad. Sí, son parecidas las palabras pene y peces, pero son distintas, ¿no? Son distintas. Yo no puedo llamar a mi esposa y decirle, amor, no te olvides que tenemos en la pecera a unos pececitos, no te olvides de alimentar a los peces. Si yo la llamo y le digo, amor, no te olvides de alimentar a los penes, no es lo mismo, ¿no? Es casi lo mismo, pero no es igual. Y entonces Maduro dice que a la oposición venezolana esta idea de la multiplicación de los penes la ha dejado, como dice él, le ha salido, le ha dado dentera, una palabra que yo no conocía, pero que supongo que tiene que ver con salivar, con deseo, algo, ¿no? Tener, maliciar algo, ¿no? Maduro sugiere, pobre Capriles, es que Capriles tiene la culpa de este dislate. Lo único que me da un poco risa es porque les dio dentera, pues yo los vi desde lejos. Bien, los exabruptos, los disparates, las poses cantinflescas de Maduro, que, contra todo pronóstico, está superando a su émulo Chávez, han sido recreados con mucho talento en una serie humorística, La Isla Presidencial, que anuncia nuevo capítulo. Las aves son como las personas. Y vi, 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 vi. El encantador de pájaros. Ahora que lo pienso, mejor, los pájaros son como personas homosexuales. El encantador de pájaros homofóbico. Los pájaros necesitan atención, amor y comida resurgitada. El encantador de pájaros homofóbico que no sabe hablar muy bien. Bueno, esto se ve en internet, en un canal que se llama, y yo no tengo la culpa de eso, y por favor, presten atención a la N, Nuevón. Y termina la promoción así. Hablar con los pájaros es mi hobby, porque yo soy presidente legítimo de un país a diferencia de otro. El encantador de pájaros homofóbico que no sabe hablar muy bien y está inseguro de la legitimidad de su mandato. ¿La sabes? El encantador de pájaros homofóbico que no sabe hablar muy bien, está inseguro de la legitimidad de su mandato y es gordo. Gordo no. Fuertecito. Bueno, que no se ensañen con los gordos, porque yo siento que me están aludiendo. A mí también. Vamos a estar atentos a este capítulo de la isla presidencial. En un momento va a estar el candidato presidencial panameño, Juan Carlos Navarro. No se lo pierdan. Más adelante, el humorista cubano Robertico. Antes y muy brevemente, la gente dice, pero Maduro se equivocó, en fin, con esto de la parábola de la multiplicación de los peces y los panes que convirtió en multiplicación de los penes. Sí, pero Maduro se equivoca constantemente. El otro día dijo millones y millones, ¿no? le puso género a un número. Y hace poco también tenía que decir las médicas cubanas y miren lo que dijo. Así lo digo. Y hay una campaña contra los médicos, las médicas cubanas. Los médicas y las médicos. Decir que este hombre está haciendo travestismo con el idioma, ¿no? Es un solo género. Si son médicas, que sean las. Y si son médicos, que sean los. Pero les cambia el género a mitad de la frase. Y luego, está hablando de algo, algo pistolero. Y se apaga la luz. Entonces, realmente da la impresión de que Maduro convoca a los malos augurios. Tiene mala suerte. Si no solo sacáramos una pistola aquí ahorita. Esto es increíble, ¿no? Porque pareciera deliberado. ¿Por qué va a sacar una pistola además? Y luego se va la luz, que es una demostración de que a ese gobierno todo le sale mal. Por último, Maduro cree, porque él cree en el Saibaba y en la transmigración de las almas, en la reencarnación, y él cree que Chávez, una vez muerto, se convirtió en un ave cantarina. Ya saben la historia. Y Maduro hablaba con ese pajarito, de ahí viene la isla presidencial, el encantador de pájaros. Bueno, ahora resulta que Maduro, además de decir millones, millones, y de decir los médicas, y de decir que Cristo multiplicó los penes, encuentra otro pajarito y ve en todo pajarito la posibilidad de Chávez. Empezaron aquellas mujeres. ¿Dónde está el pajarito? Allá está descansando, vale, pobrecito. Déjenlo descansar. Miren, miren la toma. Excelente. Miren la toma del camarógrafo. Un aplauso al camarógrafo. Fíjense, ese pajarito entró y voló aquí. encima de nosotros, cantó. Ahí está descansando, miren. Ahora nos va a saludar. Bueno, es realmente increíble lo de Maduro porque es mejor piando que hablando y ciertamente es mejor piando lanzando esos trinos al aire que gobernando. Y además pide un aplauso para el camarógrafo. Es una toma estática y con toda seguridad yo creo que ese pajarito puesto a dar un examen de coeficiente intelectual con Maduro le gana. Y el pajarito a lo mejor está pensando pero ¿por qué no gobierno yo? ¿No? Vamos a la publicidad. Luego no se lo pierdan. El exalcalde de Panamá y favorito para ganar las elecciones presidenciales panameñas Juan Carlos Navarro va a estar con nosotros después de la pausa. Más adelante viene un muy talentoso comediante. Robert Tico. No se pierdan el programa. Regresamos en unos minutos. Ya volvemos.